Fiat Auto, vamos a recibirlo al amigo Brian, que está haciendo su ingreso al estudio. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha dado tanto tiempo? Hace mucho que no lo teníamos por aquí. Tanto tiempo, andamos viajando por eso. Mucho trabajo. Mucho trabajo gracias a Dios y como siempre traemos nuevamente muy buenas noticias para el estado del público de Córdoba Deportiva para que hoy pueda llegar a tener un cero kilómetros de la mano de Fiat. Bueno, cuéntenos esa propuesta imperdible con las numerosas bonificaciones que hay. Una propuesta a la cual uno no puede resistirse, Brian. Hoy algo muy bueno que tenemos es que nos vamos a moldar a la gente en la forma de poder comprar un auto. Que conozcan hoy un nuevo sistema, escapando al plan de ahorro tradicional, escapando a lo que es una venta directa, un banco de por medio, una financiera, que solo con el DNI ya puedan comprar un auto directamente a Fiat, ya tengan esta posibilidad. Esto es lo que apunta hoy la fábrica, que vos, si sos mayor de 18 años, tenés tu DNI en condiciones y te animas a pagar una cuota mínima desde 2.000 pesos por mes, ya podés comprar el auto que más te gusta de la gama nuestra. Bueno, ¿a qué número hay que contactarse, querido amigo? Ya la gente puede ir mandando un mensaje al 0351-155-5232-76, un mensaje, una llamada perdida o un WhatsApp. La gente puede ir contactándose de cualquier parte de Córdoba, que nos está viendo, nos está escuchando por la radio. Puede hacer su consulta sin compromiso para conocer este nuevo sistema donde tenemos toda la gama de Fiat, desde el móvil como el más barato, el Fiat Argo, el nuevo Crono, lo que es una Toro, una Ducato, el Fiat Tipo, el nuevo 500X, toda la gama a disposición de la gente para que ya en 30 días pueda empezar a disfrutar un cero kilómetro. Bueno, me están llegando muchas consultas de algunos amigos que quieren adherir a esta propuesta imperdible de Fiat Auto y me preguntan si reciben usados, aunque no sean de la marca Fiat. Sí, pero eso es algo hoy en día que nos gusta aclarar y amoldarnos a la necesidad tuya, que vos sepas cuándo podés retirar el auto. Si vos en 30 días querés retirarlo, ya lo podés hacer posible, ya sea con la entrega de un usado, que no importa la marca y no importa el modelo, siempre nos gusta destacar esto, lo podemos recibir. Si vos tengas un auto de 80, 90, 2010, así sea Fiat o Renault, Volkswagen, Peugeot, la marca que sea, vos podés entregarlo tranquilamente y nosotros lo recibimos y lo cotizamos muy bien, porque tenemos un grupo multimarca que se dedica a eso, a la compra y venta de usado. Así que lo podés entregar tranquilamente. Hoy Fiat te da esta posibilidad para amoldarnos a lo que él le entrega, ya sea con el capital del usado o con el capital inefectivo. Si vos lo querés retirar con una platita que tenés guardada, un capital que te vamos a pedir, por ejemplo, 60 mil pesos y ya podés sacar el auto. Y no depender de una licitación, a la mayor postura ni nada por el estilo. Y a propósito de eso, ¿qué pasa con los planes caídos y vigentes? ¿Lo reciben como adelanto, como parte de pago? Sí, tenemos la historia de toda la gente que estuvo pagando en plan Fiat y tanto aquel que dejó de pagarlo por algún motivo en particular y no sabe qué hacer con ese plato, lo tiene frenada. O aquella persona que lo está pagando, pero no lo convence el auto, quiere otro, que nos consulten. Porque esa plata no es perdida. Esa plata se la recuperamos y se la sumamos a esta nueva financiación de Fiat para que pueda aprovechar y pueda sacar el auto también. O sea, que no se quede con la duda. Ya tenga un usado, un capital mínimo, ya tenga el plan S, que la gente mande su consulta al 0351-155-52-3276. Anota bien. 0351-155-52-3276. Vos con tu DNI ya podés ingresar a esta nueva financiación. No importa si estás en el SEVEN o en el Veraz Consultanos porque también podés retirar el auto de esta manera. Y le decimos a todos los que nos están escuchando que aquella persona que se anima a pagar una cuota y no tenga nada para entregar, lo puede retirar sin plata. Solamente pagando en tiempo y en forma, en determinada cuota puede retirarlo sin poder ganar dinero. Así que la gente puede aprovechar hoy y subirse un 0 kilómetro. Brian, gracias y lo esperamos próximamente. El pase que nos da y llamo a devolver todo el llamado de la gente que se ha comunicado de esta manera y nuestro asesor y lo van a estar visitando.